30 Place, clínica de reproducción asistida, milagros que cambian la vida, presenta. Así es familia, ya estamos de vuelta y por supuesto con temas de mucho interés para todos ustedes, así que no se vayan, presten mucha atención porque se encuentra esta mañanita con nosotros el representante de 30 Place, que nos viene a hablar de temas de la gestión para un embarazo de alto riesgo. Recordemos que hay muchas personitas que pues bueno, quieren tener un bebé recién nacido, están en casa pero ya han tenido posterior, bueno anteriormente embarazos de alto riesgo y creen que esta no es una buena idea volverse a embarazar por los riesgos que esto conlleva, pero si hay una solución y para eso está con nosotros un especialista Jorge San Vicente, médico maternal fetal, que le doy la más grata bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, bienvenida. Gracias, pues vamos a hablar de algo bastante interesante que es la gestación de alto riesgo. ¿Qué cuidados debemos de tener? Pues la gestación de alto riesgo realmente es cualquier condición previa al embarazo o incluso que durante la gestación adquieras alguna enfermedad que ponga en peligro tanto al bebito como a la mami, esto es afección, alguna secuela o incluso algún riesgo que pueda poner en riesgo de muerte incluso al bebé. ¿Y cómo sabemos cuando un embarazo es de alto riesgo? Bueno, podemos saberlo desde antes del embarazo, si la mami tiene alguna enfermedad como diabetes, presión alta, hipertiroidismo, lupus, enfermedades renales y todo ese tipo de enfermedades que ya llevan un tratamiento a este tipo de pacientes, es necesario que lleven un tratamiento pero de acuerdo al embarazo. Pero también si durante el embarazo una madre se puede enfermar, pues lo que podemos hacer es dar una mejor atención, dar una mayor vigilancia en el embarazo y tener un mayor control prenatal para que esto pueda suceder. Es importante que desde el principio del embarazo nosotros determinemos algún riesgo y es lo que hacemos nosotros intencionadamente, buscar algún riesgo en la mami para que su gestación sea segura. ¿Cuáles serían los cuidados, a lo mejor si una persona ya quiere embarazarse y sabe que ha tenido embarazos de alto riesgo previos? ¿Cómo sería? Realmente lo que tiene que hacer es primero acudir primeramente con un experto. Es importante avisar que es de alto riesgo, que ella tiene una enfermedad, que ella toma medicamentos que pueden afectar al bebito, ¿verdad? Y nosotros como expertos, como médicos maternos fetales, lo que hacemos es hacer ajustes, hacer cambios en los medicamentos y no solo eso, sino también decirle cuáles son los riesgos, darle una consejería, incluso propiamente por su edad, para ver qué podemos hacer para llevar un buen embarazo. Pero sí se puede embarazar. Se puede embarazar, se puede embarazar, obviamente va a ser un embarazo que va a requerir... Con cuidados. Exactamente, mayor cuidado, mayor vigilancia y sobre todo que no solamente no significa que un embarazo de alto riesgo vayamos a tener algún problema con el bebito, sino que podemos tener un bebito saludable, obviamente con la vigilancia adecuada. Excelente. Y durante el embarazo también los cuidados que ya el médico nos diga, ¿verdad? Ya acercándonos principalmente para saber que es un embarazo de alto riesgo, como dijo, ya conlleva obviamente más cuidados, pero sí se puede embarazar. No tenga miedo a agrandar su familia, ¿verdad? Porque hay muchas personas que ya pasaron por una situación que ya difícilmente quieren volver a pensar en tener familia por precisamente el miedo a perder al bebé. O como usted lo comentó, doctora, la vida, la vida misma. Y bueno, doctor, también, ¿cuáles serían otras recomendaciones que nos pudieras dar? Bueno, lo principal, si tú planeas un embarazo, primero tienes que acercarte a un experto para ver qué podemos hacer, ¿ok? Qué ajustes se pueden realizar. Una vez que ya estés embarazada, lo que hay que hacer es decirle a tu médico en la primera consulta qué enfermedades tienes, qué medicamentos utilizas, incluso qué drogas has utilizado que pongan en riesgo a tu bebito, ¿verdad? Tenemos que ser bien francos y tener esa confianza con el médico para llevar una buena gestación. Número tres, importante, acudir a todas tus citas. Este tipo de embarazos son embarazos que requieren mayor vigilancia, por lo tanto, hay que acudir a todas las citas. Obviamente, queda, por demás decir, llevar una vida saludable durante tu embarazo. Y lo más importante, acudir a personas expertas, con personas capacitadas, que podamos ofrecer este tipo de manejos durante el embarazo, ¿verdad? Y en FertiPlace lo pueden encontrar. Bueno, excelente, pues ahí está la recomendación. Doctor, y ya por último, ¿sí se puede tener un bebé sano teniendo un embarazo de alto riesgo? Claro que sí, con mayor vigilancia se puede tener un bebito sano. Excelente, pues eso es lo que nos encanta escuchar, que sí se puede. Y hay un lugar que se dedican especialmente para eso, recuerda que es FertiPlace. Y pues bueno, le damos la más grata bienvenida. Y el agradecimiento por estar esta mañana con nosotros y traernos información de relevancia. Pero ¿dónde se encuentran sus consultorios, doctor? Si alguien quiere visitarnos. Claro, estamos en Paso de la Juventud, por debajo del Hotel Sheraton, en el edificio Allium. Ahí estamos ubicados. El teléfono está apareciendo ahí en pantalla, 614-425-2101 para que se comunique. Así que recuerde, lo importante, el primer paso es acercarse con los expertos que aquí están con nosotros. Recuerda, es FertiPlace, ahí tienen especialistas de todo tipo. Así es. Así que vaya y acuda con alguien que realmente conozca la materia y que realmente le vaya a lograr tener un bebé recién nacido sano en casa, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Elena. Gracias. Y esperamos tenerlo próximamente por acá. Claro que sí, con todo gusto. Excelente. Nosotros continuamos con mucho más. La información ya está. Usted sabe, usted tomé la decisión. Continuamos con más. Ahora, ¿dónde vamos a la cocina? Vámonos contigo, Miguel. FertiPlace, clínica de reproducción asistida. Milagros que cambian la vida. Presentó.